Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, bienvenidos una vez más a este espacio informativo, este avance ahora sí en relación a estas elecciones municipales que se vienen celebrando desde esta mañana en todo el país, aquí en Marchena son cinco los candidatos, los partidos que concurren a ocupar esa plaza como alcalde o alcaldesa de nuestro municipio y nosotros estamos desde primera hora trabajando para llevarle hasta sus hogares todo lo que ocurre en nuestra localidad, ya a las dos y media hicimos un informativo especial de casi una hora de duración, con conexiones en directo, con datos de participación y ahora también vamos a hablar un poco eso de la participación y vamos a conectar con algún que otro colegio, aunque antes saludamos a nuestro compañero Manuel Ramírez que se encuentra también con nosotros, muy buenas tardes Manolo. Buenas tardes María del Carmen, pues sí, aquí estamos en directo en Televisión Marchena cuando son las seis y media y ya estaremos prácticamente, bueno, este es un pequeño avance informativo, después como ya sabéis volveremos a las ocho menos cuarto y ahí sí ya, estaremos hasta la hora que tengamos recuento de todos los votos para contar en directo todo lo que ocurra en esta jornada electoral. Y positivo, como nota positiva María del Carmen, te avanzo ya que la participación de las seis de la tarde ha subido con respecto a la del año 2019. Venga, pues vamos ahí, vamos a verlas porque esta mañana nos quedamos con la de las dos de la tarde con un porcentaje similar al de 2019, así que ahora queremos conocer cómo se sitúa ese porcentaje en esta hora en la que estamos. Son datos del Ministerio aportados a las seis de la tarde. En concreto primero vamos a ver de las, estamos viendo de las dos de la tarde, ahora sí, estamos viendo de las seis, ahí lo tenemos, ha subido casi, casi, bueno, casi tres puntos, dos puntos y medio, aproximadamente, tres puntos, tres puntos, tres puntos, algo más de tres puntos, con que es algo positivo, ¿verdad? Siempre hacemos un llamamiento a la participación, en este caso avanzamos a las dos y media de que el día estaba bueno, estaba fresco, no se esperaba calor, lo que sí ahora mismo se presenta en la lluvia, María Carmen. Eso sí, bueno, pero para eso están los paraguas, que no pasa nada, porque nos mojemos algo que hace mucha falta. Es una participación que asciende con respecto a hace cuatro años a esta hora y es que en el año 2019 la participación total se quedó en un 63%, mientras que en las elecciones de 2015 esta participación fue aún más baja, el 56%, sin embargo, en el año 2007 y 2011, cuando también hubo elecciones comisiones locales, la participación se situó en un 70%. Y aquí, María Carmen, si comparamos con respecto a la provincia, a la comunidad autónoma y también con respecto a España, estamos viendo que Marchena está por encima, la media de la provincia de Sevilla se encuentra en el 48,57, muy similar, casi 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 idéntica, si a las dos de la tarde era exactamente la misma participación en Sevilla que en Andalucía, aquí varía muy muy poquito, 48,57 en la provincia de Sevilla y 48,65 en toda Andalucía. Y ya pues a nivel de España la participación en estas elecciones municipales se encuentra pues en el 51,36%. Bueno, por tanto, nosotros... Líder. En participación. En participación. Vamos a trasladarnos también ahora a dos colegios electorales, ya esta mañana lo hicimos a las dos y media con Ángeles Cuesta en Juan 23, ahora nos vamos a desplazar hasta el Colegio de Olmedo y hasta el Padre Marchena donde se encuentran nuestros compañeros Alberto Márquez y también Elizabeth Luque de manera, respectivamente, vamos en primer lugar hasta Olmedo y saludamos ya a Alberto que se encuentra ahí. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes Mari Carmen, buenas tardes Manuel y buenas tardes a todos los que nos siguen a través de Radio y Televisión Marchena. Efectivamente nos encontramos en una de las mesas que tiene este Colegio de Olmedo, más concretamente nos encontramos en lo que es la sede ornitológica de nuestra localidad, la sede de Canadicultura y, bueno, aquí está situada una de las cuatro mesas que tiene esta sección de Olmedo, las otras tres ya saben que están en otro edificio en donde se ubican comisiones obreras y la Asociación de Aspacomar. Hay bastante tranquilidad a estas horas de la tarde, aunque es verdad, es cierto, que los electores van llegando poquito a poco y daros el dato de que este es el colegio que más ha subido el número de electores. Si bien es cierto que el número de electores en Marchena ha bajado respecto a los comicios de 2019 en 23 personas, este colegio sí que ha subido, más concretamente, en 75 personas con respecto a las elecciones de 2019. Decíais vosotros en la conexión de las dos y media de la tarde que en esta demarcación pues también están inscritas esas personas que viven fuera del casco urbano de nuestra localidad, en los campos. Por eso puede ser también ese motivo de que haya subido tanto el número de electores en este colegio de Olmedo. Bueno, veis que está muy tranquila la cosa, pero aquí están miembros de la mesa. Oye, ¿cómo lleváis la jornada? Ya casi, casi finalizando. Buenas tardes. Pues mira, bien. La verdad es que ahora con el principio de la lluvia, a la tarde parece que está más tranquila, pero hemos tenido una buena jornada. Bueno, la verdad es que todavía queda hora y media para que se cierren estas mesas. Estamos aquí con el presidente. Oye, ¿cómo va la participación a estas horas de la tarde? Pues está más o menos la mitad. De 601 personas han votado 309. 309 personas son las que ha votado a esta hora de la tarde. No sé si es la primera vez que estáis en una mesa electoral o habéis repetido. Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo va todo? Muy buena experiencia. ¿Alguna anécdota reseñable que se pueda contar? Es la primera vez que vote. Un poco... ¿Alguien se le haya olvidado el carnet? ¿Alguien que no fuera de este colegio incluso? Es una pesada. ¿Sí? ¿Hay algunos que sí o qué? Una pesada. La gente no está muy bien ubicada, ¿no? No mucho. No mucho, ¿no? Bien. Bueno, decir que en este ratito que hemos estado aquí hemos visto también a personas que votaban por primera vez y se les veían muy, muy, muy ilusionadas con esta cita. Mira, precisamente están llegando ahora mismo votantes a este colegio de Olmedo y les recordamos eso, que hasta las 8 de la tarde tienen tiempo todavía los que nos están siguiendo a través de Radio y Televisión Marchena pues para llegar hasta estas mesas, hasta estos colegios a ejercer su derecho al voto en estas comisiones municipales que, como bien estabais diciendo, pues ha subido respecto, la participación a estas horas ha subido respecto a la de 2019. Vamos a esperar un poquito a ver si esta persona que acaba de entrar, pues nos cuenta si esto de la lluvia le ha echado un poquito para atrás o tal vez, ¿sí? Espérate, vamos a ver. ¿Por qué has venido hasta ahora y no has venido antes? Si se puede saber, ¿eh? Sí, porque acabo de terminar de trabajar y cuando he llegado pues he venido aquí al colegio, a votar. Bien, me imagino que durante todas estas jornadas es algo imprescindible que tenías que hacer, ¿no? Lo de votar. Hombre, claro, no podía terminar ya sin venir aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Pues compañeros, lo dicho, esta es la imagen, este es el ambiente que se vive en una de las cuatro mesas que tiene este colegio de Olmedo. Bueno, pues Alberto, esa chica, vamos, ni el presidente del gobierno, ¿eh? Votando en directo en televisión. En pleno directo, sí. Oye, Alberto ha dicho algo de que hay personas que se han acercado a la mesa y no pertenecían a ese colegio. Pues nosotros vamos a recordar, igual que hicimos a las dos y media de la tarde, que el ayuntamiento, en este caso las instalaciones de Sodemar, pertenecen, están abiertas durante toda la jornada electoral para resolver dudas. Si te acercas al colegio y no estás inscrito en el listado de la mesa donde habitualmente votas, puedes informarte o bien acudiendo en persona o también por teléfono, que lo recuerdo ahora, lo voy a decir, para que no tomen nota si alguna persona ha ido a votar, no ha podido, por cualquier motivo, y no se encontraba en el listado, pueden llamar al siguiente teléfono, 95-532-1010, extensión 108. Lo recuerdo, 95-532-1010, extensión 108. Ahí le van a resolver todas las dudas que tengan con respecto al tema de si no aparece en alguna mesa electoral. Bueno, y también, ya que ha nombrado Alberto y ha dicho que es un colegio, el Dolmedo, en el que votan muchas personas que están empadronadas, que residen en nuestro territorio municipal, pero fuera del casco urbano, también tenemos que decir que este colegio es el que registra mayor número de extranjeros para poder votar, para ejercer su derecho al voto, no teniendo DNI, a lo mejor, pero sí, esa tarjeta de DNI español me refiero, pero sí, esa tarjeta de residente, y son en total 12 los extranjeros que votan en Olmedo, en el resto de colegios son menos, significativamente menos, en Padre Jesús solamente hay una persona, con estas características, en Ángeles cuesta también una, en Senda Ancha hay registradas dos, Juan 23, 5, y Padre Marchena, 3. Con eso se deduce, puente un poquito hacia mí, me dicen los compañeros ahí, para centrarte en la pantalla, con eso se deduce que en ese colegio, como votan las personas que viven en el campo, hay muchos extranjeros viviendo en el campo. Muchos ingleses, efectivamente. Pues por ese es el motivo por el cual, es el colegio donde más extranjeros votan. Efectivamente, a esa conclusión queríamos llegar. Y bueno, pues tenemos también imágenes de esta mañana, porque hemos recorrido todos los colegios, lo están viendo por ahí ya en pantalla, con imágenes de estas siete sedes electorales, donde se vota en Marchena, con un total de 26 mesas, si no me equivoco, Manuel, 15.102 son las personas censadas en Marchena, y bueno, el colegio más numeroso... 15.102. 15.102, perdón, ¿qué es lo que he dicho? 15.102, bueno, 15.102. El colegio más numeroso, Ángeles Cuesta, que tiene 3.258 personas censadas. Ese es el colegio donde más personas votan, es el barrio más poblado de Marchena, el barrio Madre de Dios, y evidentemente, pues, es el lugar donde más personas acuden a votar. Ya tenemos otro colegio también preparado, en este caso, pues, nos vamos, María y Carmen, a Padre Marchena. Nos vamos a ir con Elizabeth hasta Padre Marchena, Padre Marchena, que es un colegio que tiene tres mesas, y que tiene 1.623 votantes allí censados. Elizabeth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros. Estamos en el colegio electoral Padre Marchena, como bien habéis dicho, está constituido por tres mesas electorales divididas en dos aulas. Estamos aquí en una de ellas y hemos podido preguntar a los diferentes presidentes y vocales de las mesas cuál es la participación hasta el momento de los ciudadanos, ¿no?, de los marchineros y marchineras, y nos indica que casi rozando el 60% en las tres mesas. Como anécdota, este mediodía contamos que una de las mesas, pues, se tardó un poco más en constituir, ya que la presidenta se puso enferma a última hora y tuvieron que llamar al presidente en sustitución, que tuvo que venir corriendo, ya que vino a su hora, pero debido a que se puso enferma, pues, tuvimos que llamarlo corriendo, ¿no? Estamos aquí con el presidente de dicha mesa, con Agustín. Agustín, buenas tardes. Creo que nos has corrido más en tu vida para llegar hasta aquí, ¿no? Récord absoluto. Has bajado de tiempo. Totalmente. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está la participación hoy? ¿Ha habido más movimiento por la mañana, ahora a mediodía? Ha habido movimiento esta mañana, paró un lógico a mediodía y se reactivaron un poquito. Llevamos un 56% ahora mismo en esta mesa. Estamos muy bien, están rozando el 60%. Es cierto que ahora ha empezado a llover. Esperemos que eso no haga que este porcentaje no siga subiendo, ¿verdad? Esperemos a ver si por lo menos sobrepasamos el anterior, el último. Imagino que os habéis organizado para salir a comer, tomar un café o lleváis aquí todo el día parado. No, no hemos organizado. La mesa, la verdad, que tengo dos cracks. Hemos hecho un buen equipo. Estupendo, estupendo. Pues bueno, compañero, yo creo que poco más. No sé, me pongo, no sé si tenéis alguna pregunta. Sí, mira, Elisa, a mí se me ocurre preguntarte si ellos, los tres integrantes de la mesa, se conocían anteriormente o han hecho ya una amistad a partir de ahora un grupo de WhatsApp que se llame integrantes mesa electoral. Le preguntamos, le preguntamos. ¿Anteriormente os conocíais o debido a todo esto os habéis? No, no, sí, nos conocíamos los tres. ¿Conocíais, verdad? Sí, sí, se conocían, se conocían. Bueno, mira, imagino que habrá gente también que después de esta experiencia pues haga amistades, ¿no? Son muchas horas juntos, ¿eh? En una mesa electoral. Hay mucho de lo que hablar. Elisabeth, muchas gracias. Nada, gracias a vosotros, compañera. Muchas gracias, que es tu primer directo, vamos a decirlo, porque Elisabeth se acaba de incorporar. Ella es de Marchena, va a trabajar con nosotros unos meses, así que estamos muy contentos de que estés con nosotros por aquí. Y bueno, te has estrenado muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien en este directo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues seguimos en directo en Televisión Marchena cuando son las 6 y 43 minutos. Agustín, lo vamos a hacer famoso nosotros hoy. Bueno, Agustín, ya no puede dejar de correr ni de hacer deporte porque ya es el maratoniano total que hay en Marchena, vamos. Curiosa la anécdota de Agustín el día de hoy que ya contamos también nosotros a las 2 y media de la tarde. Bueno, ¿ahora qué toca? Hacemos un recuerdo. Vamos a recordar la participación, si les parece es lo que toca a esta hora. Una participación, a ver si hasta la que nos ofrece nuestro compañero, que se sitúa, ¿en qué cifra? La participación en Marchena al 52,48% a las 6 de la tarde. Si vemos la tabla que nos presenta nuestro compañero ahora cuando puedan, ahí la estamos viendo en el plano, ahí lo tenemos, mira. 52,48% en Marchena, si lo comparamos con la provincia de Sevilla, estamos por encima, igual que por encima de Andalucía, muy cerquita a la de España, pero también seguimos un punto casi por encima. Bueno, pues a ver si sobrepasamos ese 63% que se obtuvo en el año 2019 de participación, una cifra ligeramente inferior a otros años de elecciones, 2007 recordamos el 70%. Les podemos recordar también, si les parece, los concejales que obtenían los diferentes partidos políticos que se presentaban a las elecciones en estos últimos años. Hemos establecido el año 2007 por ser a lo mejor el año en el que ya había caras que todavía perduran ahora en el tiempo, bien porque eran concejales en gobierno, concejales en oposición, ya eran candidatos. Así que bueno, vamos hasta el año 2007. Venga, si te parece, empezamos con el año 2007, que fue el año en el que el partido andalucista consiguió siete concejales, seguido del PSOE con seis concejales, PP3 e Izquierda Unida 1. Recordamos que este mandato fue gobernado en coalición entre partido andalucista y Partido Popular. Yo creo que ha sido el único mandato que se ha gobernado en coalición con dos fuerzas políticas. Y no ha sido el único en donde no ha gobernado el Partido Socialista, con Juan Rodríguez Aguilera como alcalde. Luego también hubo pacto, otro pacto de gobierno también, precisamente al siguiente mandato, en 2011, entre PSOE e Izquierda Unida, con Juan Antonio Zambrano como alcalde. Ahí se conseguían ocho concejales del Partido Socialista, cuatro del Partido Andalucista, cuatro del Partido Popular y un concejal, el grupo de Izquierda Unida. Y ya nos vamos hasta el año 2015, donde el Partido Socialista consiguió ocho concejales, el Partido Popular, cuatro, el Partido Andalucista, tres. Ganemos, consiguió un concejal e Izquierda Unida consiguió otro concejal. Ahí gobernó el primer mandato de María del Mar Romero Aguilar como alcaldesa de Marchena y lo hizo con mayoría simple. Y ya en 2019, hace cuatro años, el PSOE conseguía la mayoría absoluta con diez concejales. El Partido Popular se quedaba con cuatro concejales y se consolidaba como primer grupo de la oposición, como ya lo hizo el año anterior, en 2015, desbancando al Partido Andalucista. Ciudadanos en 2019 conseguía dos concejales y Marchena 100% uno. Esos son los grupos que han estado en la cooperación municipal, que han tenido representación en las sesiones plenarias, en el Pleno, durante todo este mandato, desde 2019 hasta la fecha. Pues así es. Y lo que pasa en el día de hoy lo conoceremos en directo aquí en Televisión Marchena a partir de las ocho de la tarde, cuando se cierren las urnas de los colegios electorales, estaremos en directo y en este caso estaremos en directo contigo, María del Carmen, de nuevo en el Colegio Padre Marchena. Así es, haremos un cierre, como ya acostumbramos a hacerlo, con este recuento simbólico de los 100 primeros votos de la mesa, que dicen que eso determina el resultado final. Vamos a estar allí en el Colegio de Padre Jesús, que además yo creo que técnicamente va a ser muy bueno porque hay cuatro mesas ubicadas en el comedor, otras dos en la biblioteca, por lo tanto vamos a poder movernos de un lado a otro y ver también con más movimiento, más dinamismo lo que ocurre en este colegio. Y luego ya seguiremos con los datos que nos vayáis ofreciendo vosotros aquí, que estarás tú con Alberto Marquez ya en plató y, por supuesto, luego las conexiones, que también correrán de mi cargo con los candidatos en sus sedes, una vez que conozcamos ya los resultados y saber las impresiones. Hay una fecha clave que es también el día 17 de junio, sábado, que es el día en el que se conforma ya el Ayuntamiento cuando se celebre ese pleno de sesión de investidura, donde ya se sabrá a ciencia cierta quién es el alcalde o alcaldesa de Marchena si ningún grupo consigue la mayoría absoluta en las elecciones del día de hoy porque habrá posibilidades de pactos. Bueno, pues todo lo conoceremos, como hemos dicho en directo. Nosotros aquí ponemos el punto y final a este avance informativo. Os esperamos a todos aquí en Televisión Marchena a partir de las 8 menos cuarto. Hasta entonces, que tengan una feliz tarde. ¡Gracias!